Hola amigos de Bikes and Toys buenos días hoy tenemos el vídeo de Godzilla Shin Godzilla de Bandai y bueno es una figura bastante grande mide de largo estamos hablando de 30 centímetros por de alto 20 centímetros de alto 30 por 20 bastante grande obviamente pues es en base a lo que es la película miren la textura tiene muy padre la cara sus dientes la boca no está articulada pero la cara si está muy bien hecha viene con los clásicos colores rojos de la película esta figura evoluciona bueno aquí trae su tag donde te dice que es una figura original de bandai de la línea movie monster series son figuras básicas es de cuatro puntos de articulación lo que es brazos y piernas la figura es también viene muy bien la textura esta parte de aquí se se ve bien es de un color grisácea las garras también fue algo que me agradó es se ve bien el hueso que eso es algo que tiene que venir bien pintado con ese color como marfil para que denote que es como una textura del hueso viene bien y pues es una figura que se va bien si ustedes son completistas obviamente pues en su colección va a estar bien exhibida es grande eso sí les comento no viene la cola articulada todo no es articulado viene también con esta parte que los que vieron la película deben que al final salen de aquí como seres humanos que supone que está evolucionado Godzilla y adaptándose para su peor enemigo que no es la raza humana y bueno empieza a creer a crear este personas y pues esta figura tuvo mucho mucha expectativa este Godzilla este Shin Godzilla porque es una colaboración con el que hizo Evangelion que es una serie muy clara muy buena ustedes la vieron es súper extraña y bueno pues la película no es lo mismo no es súper extraña la película Godzilla sale como pollo sin brazo así como un raro y después ya se vuelve Godzilla y bueno pues esta es la figura a todos aquellos que son fan de este Cayu pues bueno ya lo tenemos disponible está en galerías plaza de las estrellas o en pabellón polanco esta figura ya disponible amigos gracias